Sarah Lubert, jugadora de la América, compartió su perspectiva referente a la lucha de la equidad de género y el liderazgo en entrevista con Medio Tiempo. Ella cuenta con una amplia visión en cuanto al fútbol femenil, ya que tuvo paso con las Missouri Tigers y Chicago Red Stars de la National Women's Soccer League. En medio del talento y la pasión, la violencia de género traducida en bullying, disparidades salariales, estereotipos, acoso en redes sociales, entre otros, impacta el día a día de las jugadoras. Sin embargo, en las condiciones laborales que se ofrecen a las jugadoras de todos los clubes pertenecientes a la liga, quedan lejos de ser las óptimas para ellas. Recién la semana pasada, el Senado aprobó el dictamen de salario base para futbolistas y otros deportes profesionales. El liderazgo se destaca por su tenacidad, compromiso y empatía con las capitanas que motivan. Desafían y contribuyen al desarrollo del equipo. We have some great leaders on our team. Our captains are great leaders, so it's cool to see them work and get to follow their lead. I think on the field, I just try to be positive with my teammates whenever I can. We have a lot of younger girls training with us right now and playing with us, getting their debuts. And so, especially with them being an older player as I am, I try to be positive with them and cheer them on and support them and try to help them whenever they need it. Gracias. 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 Gracias.